Le voy a hacer la pregunta, no me haga la respuesta porque si no es interminable. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que sueña todo periodista? Tener La Gran Noticia. Claro. Y no la tiene el hijo. Pero ya me lo dijo usted, mire, ahí va. La Gran Noticia es el nombre de una película, una coproducción entre Suiza, Francia y Dinamarca que va a llegar a los cines de Argentina el próximo jueves primero de mayo. Estuvo paseando por Buenos Aires y hablando con la prensa su director, el suizo Lionel Bayer y estuvimos hablando con él para que nos anticipara un poco de qué va esta Gran Noticia. Quería hablar de la historia de Europa, que está mucho en las medias en este momento, como un problema. Pero en los años 70 era visto como una solución, como un motor de progreso, una mejora de las condiciones de la mujer y para mí era un momento clave de la historia de Europa. La comedia es una manera de contar elementos complicados pero con delicadeza. Es casi una forma de diplomacia de poder contar cosas que no son tan fáciles de contar. Para mí el mensaje era ¿qué queremos hoy con esta Europa? Y en ese momento había un mensaje de esperanza. Y para mí es importante volver a creer en esa esperanza. ¿Por qué la comedia permite todo? Elegí la comedia porque permite contar todo. En los años 70, por ejemplo en Francia, en las comedias había comedias musicales. Y nosotros elegimos el momento más complicado de la película, que sería el momento de la confrontación, para poner esa coreografía. Justamente respetando ese código del divertimiento que puede tener una comedia. Toda la película es muy irrealista. Toda la revolución está tomada como si fuera una opereta. Porque una ficción puede contar una verdad. Fue muy emocionante filmar esa escena porque teníamos más de 500 extras. Y además durante todo el día esos manifestantes estaban manifestando contra la crisis en Europa. Y a la noche se ponían los trajes y venían a filmar cómo habían estado manifestando contra la revolución. Y muchos de ellos habían participado efectivamente de aquellas marchas.